Elementos de la Policía Municipal de Cozcatlán que hacía recorridos de vigilancia en el centro de esa población ubicaron a los conductores de dos camionetas que traían a bordo a 30 personas entre hombres y mujeres. Por lo numeroso de los ocupantes y el riesgo de transitar por la carretera Tehuacán-Cuicatlán, procedieron a realizar la investigación de los vehículos y sus ocupantes. Fue así como conocieron que se trataba de personas que venían de Centroamérica, no se especificó de qué países, quienes llevaban como destino Estados Unidos. Señalaron que en la ruta que tomaron venían procedentes del municipio oaxaqueño de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, de donde venían huyendo por ese motivo ingresaron al centro de Cozcatlán, donde fueron localizados por la Policía Municipal. Ante esto, los uniformados dieron aviso al Instituto Nacional de Migración, dependencia que proporcionó las instrucciones para que se detuvieran a las dos camionetas Chevrolet doble cabina con sus ocupantes que se encontraban sobre la avenida Benito Juárez y Miguel Hidalgo. La gente permaneció en esa población, mientras las autoridades migratorias llegaban para dar seguimiento a este caso que se dio este martes en el municipio que se encuentra en Limitrofesco, en el estado de Oaxaca.